Yo sí les dolaría que este manifiesto sea en sesión solemne creído punto por punto y resuelto. Y en un mes estaremos de nuevo como amigos de los paisanos. Nada más. Gracias. Lo que nosotros vamos a hacer, y eso ahí es la disposición, que ojalá en esos cuatrimestres se liquide lo que es el 2014, y ojalá con una sola compra ya se puede liquidar hasta el 2015. Pero eso no es que la plata ya tiene, ya llegue. Y se va desviendo mes a mes para los diferentes obras. Yo creo que la presencia de este público no ha de ser porque les da la gana de perder el tiempo. Son gente del campo y son gente harta de que un presupuesto participativo en el 2014 no se haya cumplido por lo menos un 60%. Entonces yo creo que, señor alcalde, hay obras que tienen prioridad, que son las obras de arrastre, y a esas se debe dar cumplimiento. Solamente una información, en el 2013, a inicios del 2014, hubo un presupuesto de 2 mil millones de dólares del Estado. Y esto es, compañeros, ¿para qué? Primeramente, agua potable y lo que es el acantarillado. Lo único que se tiene que presentar son los proyectos al Estado, y algunos proyectos quedaron presentados y encaminados. Y me sorprende, compañera ingeniera, usted que trabaja ya dos periodos aquí. ¿Qué hizo usted entonces, estando aquí mismo como técnica? Oiga, dos periodos, discúlpeme. Aquí hemos trabajado, nuestros técnicos han hecho proyectos. Por eso están los proyectos que salieron, compañeros, las obras están aquí. El cambio de redes de agua potable de aquí, del Cantón Quirón, fue hecho por nuestros técnicos. Aquí yo tengo un proyecto de lo que es el proyecto de tierras, de la ley de tierras. Y yo si quisiera pedirle, señor alcalde, usted, en este proyecto de ley de tierras viene la redistribución de las tierras, en donde dice que tiene que ser de una manera equitativa, en donde ya no puede tener la persona dos o tres hectáreas o cinco hectáreas, lo que sea. Será que, de acuerdo al número de personas, eso se declarará de utilidad pública. Solamente pedirle aquí, a nombre del Cantón Quirón, porque a usted le eligió este pueblo de Quirón, pedirle que aquí se comprometa con este pueblo, con esta ciudadanía, a defender, a trabajar en forma de la minería. Trabaje, señor alcalde, solo pedirle, si este pueblo le eligió, pues trabaje en contra de la minería, porque se está recibiendo la firma. Él dejó su periodo de servicio a mediados de mayo, debía incluso haber dejado, si era tan efectivo, debía haber dejado haciendo todas las obras. Nos tocó a nosotros hacer lo que podíamos, sin estudios, ejecutar lo que nos podíamos. Mi persona me ha dicho que aquí ha hecho la ingeniera. Yo sí quisiera manifestar, señor Duque, que yo en la época de su administración me desempeñaba como coordinadora de la unidad de gestión ambiental, más no como directora de planificación. ¿Quién es la persona a la que usted le debe preguntar en calidad de técnico? ¿Qué ha hecho en su administración por los proyectos? No hay problema, podemos solicitar a la Asamblea, podemos solicitar a la doctora Liliana, cuando ustedes quieran hacer una ponencia sobre esta ley. Estoy seguro que hay cosas positivas para nosotros, y el gobierno nacional ha venido cada vez solicitando al pueblo ecuatoriano que legalicen las tierras hasta gratuitamente. Yo les he pedido, por favor, que mantengamos el respeto entre compañeros y compañeras, así como el gobernador a palabra alumno, tienen el otro compañero. Caso contrario, agradezco a todos los asistentes, damos por transurrado la sesión que ustedes nos han invitado. Buenas tardes a todos y a todas.